En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reconoció la labor y valentía de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana. Esto tras el operativo en Topilejo, que terminó con la detención de varios delincuentes. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez reiteró el apoyo del gobierno federal a las autoridades capitalinas. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Mi mayor reconocimiento al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Que ha cambiado la mística, ha cambiado al cuerpo de la policía, pero además por tu valentía, Omar, permanente, y por ser un ejemplo para todos los policías de la ciudad.